En el video anterior Conocemos la verdadera identidad del payaso Bigger Y tenemos un plan también porque lo ideal aquí es lograr atraparlo Vamos a agarrar la casa de Bigger y la vamos a dejar afuera Porque obviamente él sabe que lo estamos esperando Vamos a poner una cámara escondida Esta cámara escondida tiene un sensor de movimiento Cualquier mínimo movimiento nos va a avisar por medio de una aplicación Están listos para conocer la identidad de este payaso Es un famoso de internet, de las redes sociales Y es Juanchi Miren eso, no hay manera de decir que no se parecen El payaso Bigger es Juanchi Bro Un tiktoker famoso de Colombia Chicos La cámara se activó Familia, el payaso Bigger se ha puesto en contacto con uno de nosotros Que en realidad es Juanchi Un tiktoker muy famoso de nuestro país Que seguramente todos ustedes lo conocen Luego de un largo día de espera Por fin hemos recibido un mensaje de este gran personaje Sean bienvenidos y quédense hasta el final del video Porque lo que está por ocurrir va a estar muy épico Ha valido la espera de este día chicos Y si se están preguntando Qué fue lo que pasó la anterior noche Con lo que habíamos escuchado De que esa maleta se había movido Pues realmente fue el gato del vecino Así es familia Todos quedamos súper alerta Porque habíamos puesto este maletín Como una trampa Por si regresaba el payaso Bigger Habíamos puesto una cámara de seguridad Concesores que nos avisaban Por si esta maleta tenía movimiento Pero chicos Sin embargo Vamos todos a la casa Y vamos a leer el mensaje Que le ha escrito a uno de nosotros Pero antes de Tenemos aquí una trampa muy importante Adentro de este maletín Como sabrán muy bien Se encuentran las cenizas de su padre Vamos Vamos Familia hay que aclarar Que Juanchi no me respondió a mi Ya sabemos Las razones De seguro debe estar pensando Que lo quiero matar Pues puede ser Que si sabemos Que tenemos Un asunto pendiente Entre él y yo Bueno Y aquí la señorita Presente Oigan y ustedes Dejen de ser malos Parceritos y parceritas Entro al TikTok Entro al Instagram Y hay millones de dit Donde resubieron esta parte Donde se besa Juanchi O mejor dicho El payaso Bigger Con Tatis No es gracioso Me duele Me hiere Pero ese no es el asunto Vamos a saber aquí A quien le escribió Que seguramente Ya deben de saber Pues a mi no me respondió Yo no le escribí A mi tampoco me respondió Y bueno Yo no le escribí Pero el a mi Si me mando un mensaje Y Tatis se dio cuenta Días después De todo esto Es decir Que Juanchi Ya le había escrito Antes de que nosotros Le hiciéramos Una invasión A su TikTok Y a su Instagram Es decir Que él Estaba dispuesto A que ella Supiera Quien es Bigger Así es El amor Estaba dispuesto Bueno Vamos a leer Presten mucha atención El primer mensaje Que dice es Hola chiquita linda Ya, ya, ya Por favor No piensen Así Soy el asmerreír Tengo unos cuernitos Ya de venado Porque aquí Alguien nos puso Ay ya Bueno Seguimos leyendo El otro mensaje Dice Deberías responderme Ok Tatis Se dio cuenta De estos mensajes Días después Cuando revisó Su bandeja Y ya después De todo esto Tatis Abrió la bandeja Lo dejó en visto Y miren Los siguientes Mensajes Eso no es Es una humillación En serio Bueno Quiero que escuchen El siguiente mensaje Es una locura Lo que ha pasado Estos días Yo sé que tu novio Está que me cuelga De las que ya sabemos De las cositas Que seguro debe tener Ay por Dios No sé estar específico Pero no me arrepiento Fue parte del show Ah sí Del show Llega Y hace un show Y se besa Cualquiera Esto No es profesionalismo Es que a cualquiera Estás diciendo Él lo hizo Porque tú me dijiste Que yo lo hiciera Y entonces No empecemos a discutir Mejor sigamos con el mensaje En fin El motivo Por el que te escribí Es porque quiero De vuelta Las cenizas De mi padre Eso no está Para ser así Imbécil Así es Lo que hemos Estado planeando Durante días Dicho y hecho Está detrás De las cenizas De su padre Trae el maletín Por favor Trae el maletín Chicos Lo tenemos Agarrado De un ala No se puede ir Bueno Ok Bien Vamos a abrir aquí Y Acá Tenemos Las cenizas De su padre La principal Carnada Familia Bueno Eso no Tenemos aquí Lo que va a hacer Que Juanchi Venga Hasta acá Bueno Y qué es lo que más dice ¿Mensaje? No sé Si aún sigan ahí O parce En manera de venganza Votó todo No yo tampoco No soy tan malo No me voy a meter Con un tema Tan familiar Tan personal Pero pues Él sí se metió Con algo muy personal Imagínate Que tú le arrugues Las cenizas O que me bese Con su padre No No Sigamos leyendo El mensaje Bueno Dice Por favor No digas nada ¿Puedo confiar en ti? Ya no puede confiar Ya sabemos todos Ya les contó Más de dos millones De parceritas Ya les conté a todos Lo siento Bueno ¿Qué más decía? Devuélveme a mi padre Y juro no molestar más Fin del mensaje Chicos Pues como están viendo Todo esto En directo Pues vamos a continuar Con toda esta conversación Tatis no ha respondido nada Ya vieron Solamente está todo el mensaje Y lo que vamos a hacer Es que Escúchame bien Vas a seguirle La corriente Sin pedirle Y le vas a poner Una cita Bueno Hoy mismo Que se venga aquí Y una vez que esté ahí Ok Bueno Entonces vamos a esperar Un momento Vamos a contestarle A través de Tatis Vamos a hacerle pensar Que es Tatis Y vamos a esperar A que él venga Familia Por suerte Todo ha salido muy bien Y así es En estos momentos Nos estamos dirigiendo Hacia la ubicación Donde Tatis Y Juanchi Se quedaron de encontrar Para que ella Le entregara Las cenizas De su padre Lo que él no sabe Es que todo eso Es una trampa Y que lo vamos A interrogar Lo vamos a grabar Para que hable con todos ustedes Para que confiese El por qué lo ha hecho Y lo voy a poner De rodillas Para que me pida Perdón El por qué Le robó un beso A mi novia Voy a disfrutar Este momento Estoy súper emocionado Para que todo esto se dé Y mientras que llegamos A este lugar Tatis Les va a mostrar La conversación En cómo logramos Que sucediera Todo esto Bueno después Le respondí Hola Juanchis ¿Cómo estás? Y él enseguida Me respondió Muchas gracias Por responderme De verdad Te lo agradezco Y una carita Y ahora Tatis Le ha pedido El whatsapp Y han hablado Por medio De esta aplicación Es decir Que también Ya tenemos Su número De contacto Si él Nos llega A dejar Aquí Plantados Vamos a filtrar Su número Y todos ustedes Van a hacer Explotar El teléfono De Juanchis Bueno en realidad Voy a ser yo La que va a mostrar Ese número telefónico Y después de eso Dice De verdad No quiero molestar Pero si necesito Mucho las cenizas De mi padre Y después de eso Yo le dije Ok dale Juanchis Yo te las entregaré Sé lo importante Que es para ti Te enviaré La ubicación Donde nos podremos ver Y te las entregaré ¿Y quieren ver Qué dijo después? Dijo Dale Tatis En serio Eres una chiquita preciosa Y me manda unos besitos Pues no quería ser Tan específica Pero pues eso fue Lo que dijo Entonces pues yo Les estoy contando A todos ustedes Ahorita lo voy a poner A hacer unos emojis De dolor Así es Y bueno ya después de eso Ya le mandé la ubicación Y aquí nos estamos Dirigiendo para la ubicación Así que él debe estar Muy ansioso Esperándome Bueno no sabemos Qué más intenciones tenga Porque de seguro Quiere las cenizas De su padre Pero también yo quiero Aquí pensar Que él va detrás de ti Yo no creo Igual pues A mí Juanchis No me gusta Ah sí ¿Cómo no? Se te notó Que querías Incluso meterle la lengua Hice como Juanchis Ya me pisaste Ya todo lo recuerda Pero dijo Dijo algo así como él No chicos Vamos ¿Cuánto más bien falta ahí amor? Ya casi estamos A como 12 minutos Para llegar Bueno familia Prepárense Familia ya nos encontramos En el lugar Donde se le ha indicado A Juanchis Que llegara Que es frente a un oxo Que está ubicado A las afueras De la ciudad De Bogotá Es un lugar estratégico Que hemos puesto Porque queda entre la mitad De la ciudad de él Y la de la nuestra Entonces tenemos que esperar Aguardar a que él llegue Y una vez que llegue Vamos a llegar Con todas las de la ley Hemos dejado A Número 19 Y a Ronald En cada esquina De este almacén Familia Estoy parado En un lugar muy estratégico Porque si llega en bus Es muy fácil Va a llegar A ese paradero Y en caso de que llegue en auto Pues fácil Esta es la única entrada O bueno Una de las pocas entradas Que hay A esta bomba De gasolina Que da hacia el oxo Así que todo Está bajo control Y yo tengo Todo vigilado Acá Maldición ¿Por qué siempre Me mandan a los lugares Más oscuros? Este barrio No respira Nada de confianza Aunque podría salir De allí O quizás De allí atrás O también Podría salir De allí Lo importante Es estar seguros Para que así Nos pueda informar Por si llegar A verlo Así acá Todos estamos Preparados Para su llegada Es muy inteligente En nuestra parte Así nos va a avisar Por eso tengo acá El celular De la mujer barbuda Para que así Ellos se pongan En contacto Con nosotros Bueno Esperemos que Tatis No tenga que esperar Tanto Y que él No se demore Eso Están robando La están robando No Oye 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 Golpea a Parcel ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ven ¿Qué le pasa?